Carro de los residuos, acá por esta ruta, si lo ves, está pasando muy tarde, son las 3 y 20 minutos de la tarde de hoy sábado 9 de octubre, y estos operarios apenas pasan por esta parte del barrio El Cortijo, se han atrasado el día de hoy con la recolección de los residuos. Y en medio de la llovina, pues, recogiendo los residuos. Demorado, pues, demorada, la recolección de residuos, acá en Siloe, por parte de Ciudad. La gente se sigue moviendo en bicicletas, en particulares, en motos. Vamos a recolección de residuos, en medio de la coviña, en Aquiluxo, que va a ser largo. En medio de la lluvia, pues, se hace la recolección de residuos, acá en esta parte de la Comuna 20, esta parte de Siloe. Hoy, sábado 9 de octubre de 2021. Aquí se llama Belén, la ruta tradicional, que lleva más de 80 años acá, recorriendo las calles de Siloe. Bueno, en medio de la lluvia, el carro de las empresas, la empresa de aseo, esta empresa que está en esta zona, está haciendo la recolección muy tarde, a las 3 y media de la tarde, comienza a tronar, y el cable debe parar la operación para evitar daños en el sistema. El carro tradicional del Villanueva, así que no va al Villanueva.